Hola niños, soy Kuki. Hoy estaba por aquí dando un paseo y me he encontrado en esta pared un dibujo de un caracol. Sí, lo han hecho aquí, mirad, ahí tenéis un caracol. Ah, los caracoles son moluscos y no tienen patas, se van arrastrando, sí. Los hay de agua, los hay de tierra y hay muchas especies. Hay algunas, mirad, hay uno que se llama el gigante africano, que ese, oh, ese es más grande que vuestra mano. Jope, qué grande, qué caracol más grande. Y ellos van lentos, lentos, lentos. Ay, que me duermo de lo lento que iba. Y claro, cómo no va a ir lento, si tiene que llevar aquí toda la casa, toda la casa, con todo, con todo, con el frigo, con la lavadora, con la nevera. Que no, que ellos no llevan esas cosas, hombre. Llevan aquí esta concha y es una concha que además no la van cambiando, ¿eh? Ellos cuando crecen la siguen fabricando. Fijaros así que espiral. ¡Uh, uh, qué espiral, eh, qué chula! Sí, van fabricándola, ¿no? No la dejan y se mudan y se van a otra espiral más grande, no, la fabrican ellos y nada, y se van con ella. ¡Ah, qué guay, eh! ¡Qué casita! Es como vivir todo el año en una autocaravana. ¡Ah, se la llevan puesta! Ah, pues, ¿sabéis? Los caracoles ponen huevos y los caracoles comen fundamentalmente vegetales, son herbívoros. Aunque hay algunas especies que pueden comer alguna otra cosilla por ahí. Pero a ellos les gusta comer hojas, hierba, césped, esas cosas. Y les gusta más comer por la noche. ¡Ah, ¿sabéis una cosa? ¿Os acordáis de los cangrejos que decíamos que en invierno se quedaban así hibernando, así como más quietecitos, así? ¡Ah, pues ellos se meten así, así un poquito en casa y se ponen una tapita! ¡Ah, se ponen una tapita así para guardar la humedad y se quedan ahí tranquilitos en invierno! Y ya después, ya cuando llega el buen tiempo, ¡ah, ya se marchan por ahí a vivir, a vivir la primavera y el verano y esas cosas! Y nada, pues así, así viven los caracoles. Y van dejando además, cuando, cuando viéndose así lento, como decíamos, van dejando un reguero de baba. ¡Uuuh, qué asco, ¿verdad? Un reguero de baba. Pues, pues fíjate, hay humanos que no les da asco. Y lo cogen y hacen cremas con baba de caracol. ¡Uuuh, qué asco! Uuuh, sí, dicen que es bueno para la piel, porque dicen que es así, pues hidratante y eso. A mí no me hace falta, porque cogen tiene una piel, ¡ah, un cutis, ¡ah! Uuuh, muy fino, muy fino, muy fino y muy suave, pero hay humanos que se lo echan, yo no lo puedo entender, la verdad. Pero bueno, oye, ¿sabéis también lo que hacen los humanos? Hay humanos que algunas especies, solo algunas especies de caracoles, se los comen, sí, con arroz y, bueno, con salsas así, los cocinan. Pero tienen que estar muy, muy, muy limpios, porque si no son peligrosos, sí, tienen que estar muy limpios. Hay recetas, ¡ay, exquisitas! ¡Buah! Mira, en España y en Portugal se comen mucho, pero en Francia... Eso es una delicatessen, escargotes lo llaman, sí. ¡Oh, qué ricos! ¡Buah, sí! ¡Ah! ¿Queréis que os cante una canción de caracoles? ¡Ah! Os la voy a cantar, que la cantaba yo en mi cole cuando era pequeño, mira. Era caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya los sacó. ¿A que ya os la sabíais? ¡Ah, claro! Es que esa se la saben todos los niños. ¡Uy! Pues, ¿sabéis qué estoy pensando? Que ahora que veo aquí esta casita de caracol, me está apeteciendo mucho tener yo también una casa, aunque pese. Igual me podía acostumbrar. Voy a ir a una inmobiliaria, a ver si me pueden conseguir una casita para mí. ¡Ay! La voy a pedir, a ver si puede ser con terraza, que tenga aquí un balcón y ponerme yo unas cortinas y unas macetas. Me pondré y así puedo guardar ahí la bicicleta y todo. ¡Ay! A lo mejor sí, a lo mejor sí. Bueno, cuquines, tener cuidado cuando salgáis este verano. No piséis los caracoles que os encontréis por ahí. Cuidado, que tienen una conchita muy bonita. Bueno, pues, hasta mañana, cuquines. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Mmm, mmm, 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 mmm!